Se preguntarán muchos de cómo fue o habrá sido la reacción de la hurraca de Magali Tevela Firme anoche el lunes. Este fin de semana, la noticia que dio una periodista de fuentes muy confiables, ella se había enterado que Milet voló hacia Montevideo y de ahí iba a ser recogida por un auto y llevada a la casa de Marcelo Tinelli en Punta del Este. Sobre acerca del boom que está retomando por ahí por Instagram, por todas las redes sociales, acerca de la relación supuesta de Marcelo Tinelli y la peruana, modelo Milet Figueroa. Confirmaron el romance entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa. La reacción de Marcelo Tinelli luego de que se filtrara que está con Milet Figueroa en Punta del Este. Tras que una periodista de política, especializada en política, pero nada más que salió a decir porque la tenía calientita, salió a reclamar, salió a decir de que Marcelo Tinelli y Milet Figueroa... Ella viajó para encontrarse con Marcelo en Punta del Este. Esto está absolutamente confirmado. Yo a raíz de una persona peruana, la llegada de ella me cuenta que ella iba a viajar para encontrarse con Marcelo. Pero esta última, la modelo, habría ido a visitarlo a Uruguay, puesto que ambos viajaron a Uruguay y confirmarían la relación entre ambos a escondidas. Por eso Magali nos tiene la calientita. Te pido disculpas si le arruiné el fin de semana a la luna de miel, porque es un romance confirmado. ¿A quién se le cree o le cabe que Marcelo Tinelli habría ido solamente a su casa? A su casa de Punta del Este y a Uruguay. Pero sin embargo, a dos horas de ahí, en un vuelo, llegó Milet Figueroa. ¿A quién más se le cree? Bueno, ella hoy día ha salido en el programa de Rodrigo González a negarlo todo. Ha dicho que solo tenía una amiga en Montevideo y que se fue a encontrar con ella y nada más. Y es que nada más Marcelo Tinelli había dado un plan. Por eso anoche la periodista Mercedes Ninsi declaró ante las cámaras de Magali de Vera firme y dijo que el plan de Marcelo era que él justamente se iba directamente en avión privado a la punta. Había que preguntarse un fin de semana, ¿a qué te vas a Montevideo? ¿Cuál es el gran atractivo de Montevideo? ¿Es una ciudad chiquita, normalita? Si tú te vas y los argentinos se van de fin de semana a Uruguay, es a Punta del Este. Y Milet Figueroa, su amante a escondidas, habría ido a Montevideo a dos horas nomás y que en auto la hubiesen recogido en Montevideo y de ahí la llevaban a la punta a la mansión. A la mansión que tiene Marcelo Tinelli de 9 millones de dólares para poder estar a solas con la modelo peruana. Ahora, Marcelo Tinelli, claro, también desmintiendo todo junto a su primo, que me parece así un primo medio alcahuetón, ¿no? Desmintiéndolo todo en sus redes sociales. Según Magali, ya se habría confirmado de que todos los coqueteos eran parte del show. No, dijo ella anoche. Puesto que Magali reafirma de que por algo a una periodista hubiera salido a hablar de la nada, no creo. Entonces sería verdad lo que la periodista Ninsi habría dicho ante cámaras este fin de semana. Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así, por favor suscríbanse. Muchas gracias.